¿Quién será el tercero del equipo del Puma para este domingo? ¿Será el Mono Serra? ¿Será José Luis Bartolilla? La decisión del Puma es darle una nueva oportunidad a... Muy, pero muy difícil se hace este programa. Hoy martes, el jueves también a las 10 y media. Y esto se va a hacer cada vez más, pero más complicado. El Mono Serra de San Telmo tiene 24 años. Un gran artista, artista callejero, se ha consagrado aquí en La Voz Argentina. José Luis Bartolilla de Córdoba vive acá en Capital ahora 25 años. También otro gran artista. El Puma solamente puede salvar a uno de ellos para que sea uno de los tres del próximo domingo. Y el Puma ha decidido darle una nueva oportunidad a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! José Luis Bartolilla... José Luis Bartolilla... A José Luis Bartolilla Que junto a Antonella Cirilo El programa Bataglia Se transforma en los tres Del equipo Terpoma Unas palabras para el mono Le prometí que no voy a llorar Así que no voy a llorar Estoy muy, muy orgulloso De haber llegado hasta acá con vos Sos un gran artista Y nada, te quiero en el rojo Gracias maestro Gracias maestro Y prometo que voy a dar mucho más Para las próximas ganas Gracias El aplauso para José Luis Bartolilla Y mono Igualmente Muchas gracias a todos De verdad No tengo más que palabra De agradecimiento a la producción A Juan Parodi Decirle a Mirena Cataña Que la amo Y que me apoyo Está con Mariano Poblete de Miranda Así que arriba Eres un gran músico Un excelente cantante Eres un gran artista Tiene mucho futuro Sigue adelante Te deseo mucha suerte Mucha bendición Gracias Vamos mono que te vas a estéreo Muchas gracias El mono cerra entonces ¡Absen! Muchas gracias a la sole ¡Gracias! ¡Gracias!